¡Gracias! 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 El primer testimonio Voy a tomar el primer testimonio y comienza el camino de regreso ¡Vamos! ¡David! ¡Comienza a recopilar terrenos! ¡Sí, señores y señores! ¡David inserta en un primer testimonio! ¡Comienza el largo camino! va a intentar cortar distancias con Sebastián. Sebastián inserta el segundo testimonio. Sebastián Roca, competencia final, mundos opuestos, canal 13, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Jim Cove. Y el público alienta a ambos participantes. La competencia de alta tensión. También inserta el segundo testimonio. Sebastián ya instala el tercero. David y Sebastián en un duelo de resistencia, concentración y nervios de cero. Es la gran noche final, señoras y señores, y usted la vive a través de las pantallas de canal 13. ¡Gracias! La competencia es parada por tanto y por tanto tiempo. Ha entregado tanto a ambos participantes. Y este es el último esfuerzo. Es el último desafío de mundos opuestos. Competir hasta el final. El tercer testimonio y Sebastián, el cuarto. El segundo. El tercer niżado, el tercer testimonio y Sebastián. El tercer diminuto. El tercer ministro. El tercer bilan está capaces de la semana. Y este es el último esfuerzo. El segundo permite que se vea las tantas personas. y los gritos por David se escuchan en el centro junto con el chip cover y los gritos por Sebastián también se hacen sentir y los gritos por Jesús ahí va, se ha ido en el directo con el gaspillante de tomado el verso con el gaspillante de tomado el verso Sus testimonios. Serrantear el quinto. David el cuarto. Si el ronquero, el ronquero escudo puede generar un cambio de las posiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí va, señoras y señores. ¡Miren! ¡Los aplausos! Son para ambos participantes Sí, señoras y señores Sebastián toca Y está su último testimonio Es Sebastián toca, señoras y señores Quien se lleva el triunfo en esta noche Con el testimonio dorado de Sebastián Sí, el hombre Que no solo conquistó la victoria Sino el amor También una letra bien Presionante ¡Ganaste! 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 ¡Gracias!